... ...sobre una alfombra que este año es rosa... ...están desfilando a esta hora multitud de actores y actrices... ...que van accediendo poco a poco hasta el interior del anfiteatro... ...que se ha levantado para acoger la gala de los premios Goya... ...este año en Valladolid. No, fue una sorpresa... Y para no perder detalle de todo lo que allí pase... ...buenas tardes, vamos en directo hasta ese punto... ...Natalia Fernández, cuéntanos. Pues sí, la alfombra rosa comenzaba a eso de las 6 de la tarde... ...y han empezado a pasar por aquí multitud de personalidades... ...entre ellos los Javis y también Ana Belén... ...que son los que protagonizarán y los que van a presentar... ...esa alfombra roja, en unos minutos os contamos más. Ese ambiente no solo se queda allí en la feria... ...sino que se expande por toda la ciudad... ...por ejemplo, en la Plaza Mayor... ...donde se podrá seguir esa gala... ...en Arvalerio, desde una pantalla gigante. Aunque el frío hará que muchos no vivan desde aquí la ceremonia... ...porque ahora mismo hay 8 grados de temperatura... ...lo que sí hay, es muchos curiosos... ...que han decidido acercarse aquí hasta esta Plaza Mayor... ...para ver, no de cerca, pero sí en pantalla grande... ...a sus artistas favoritos. Cientos de agricultores y ganaderos se han concentrado aquí... ...frente a la Feria de Valladolid... ...aprovechando que en unos momentos comenzará la Gala de los Goya... ...han querido aprovechar el evento que se celebra hoy aquí en Valladolid... ...para hacer oír sus protestas. También hoy sábado los camioneros se han sumado a las protestas... ...de agricultores y ganaderos convocados por la Plataforma del Transporte... ...y han celebrado un paro a nivel nacional... ...del que sin embargo se han desmarcado las principales asociaciones de transportistas... ...que lo que piden son medidas para poder seguir circulando por las carreteras... ...pese a las tractoradas convocadas para los próximos días. Y la llamada manifestación por el respeto ha recorrido esta mañana el centro de Valladolid... ...más de 120 asociaciones se han sumado a la convocatoria de comisiones obreras... ...y UGT han reclamado la apuesta por el diálogo social y la cultura. En mercados tradicionales como este de la Plaza Mayor de León... ...la mayoría de consumidores busca producto de cercanía... ...como estos ajos que se producen a unos 15 kilómetros de León Capital... ...cuando eso no es posible y se tiene que importar el producto... ...porque no estamos en temporada... ...hay consumidores que no se lo llevan... ...y otros que no les importa que no sea de la zona o del país. Y también hay otros puntos festivos hoy en la comunidad... ...porque este fin de semana se concentran las principales celebraciones de carnaval... ...por ejemplo, entre esos puntos vamos hasta Burgos. Lucia Reñón. Ambiente muy festivo el que se ha vivido durante esta tarde aquí en Burgos... ...el tiempo finalmente ha respetado y los burgaleses han podido disfrutar... ...de esta cabalgata en la que han participado más de 2.500 personas. El chef segoviano Rubén Hernández se convierte en doble ganador... ...de la cuarta edición del concurso Cocinando con Trufa... ...tanto el jurado popular como el jurado profesional han elegido su elaboración... ...en unos minutos la descubrimos. Y mañana el tiempo será más inestable que hoy... ...habrá lluvias generalizadas y las temperaturas mínimas y bajas continúan bajando. Bueno, ya falta muy poco para que comience... ...la gala de los Goya, la edición número 38. Eso será a las 10 en punto de la noche, pero mientras tanto continúa... ...el desfile por esa alfombra que veíamos antes. Natalia. Sí, además hace tan solo unos segundos teníamos aquí con nosotros a David Bisbal... ...que nos atendía, nos contaba alguna de las canciones que va a poder tocar... ...porque va a ser el primero que va a cantar esta noche. También hemos visto a los Javis y a Ana Belén, otras actrices como Iba Buck... ...y a Inma Cuesta, que también nos atendían y Nebulosa... ...que se va a presentar, como sabéis, a Eurovisión. Todavía estamos esperándose, sí, a las grandes estrellas de esta noche... ...que son los mayores nominados. Alegría, mucha alegría, entusiasmo, ajá, y bueno, ya está... ...y luego, por Dios que pase, o sea, hay algo que digo ya, que esto acabe ya. Unas cosas que no puedo todavía desvelar... ...pero sobre todo con la productora ahí muy fuerte con cosas de chicos... ...que es un proyecto que queremos sacar, que estamos sacando adelante. Nosotros somos muy obsesivos los actores, ¿no? Y entonces estás tratando de encontrar la manera de pensar de otro, de un personaje... ...y en mi caso estoy todo el día ahí dándole. Terminé de rodar a finales del año pasado Eva y Nicole... ...que es una serie que protagonizo con Belén Rueda... ...y la vamos a estrenar esta primavera. 400 personas anónimas están disfrutando ahora mismo de la llegada de esos artistas... ...desde dentro de la propia Feria de Valladolid... ...pero para el resto de aficionados al cine. En Arbalerio también hay otras alternativas. Quienes no puedan ver in situ la alfombra rosa pueden acercarse aquí hasta la Plaza Mayor... ...para seguirla en esta pantalla gigante que se ha colocado Exprofeso... ...tanto para seguir la alfombra rosa como para ver la gala de entrega de premios... ...pero la bajada de temperaturas es considerable... ...y creemos que va a ser difícil que la gente aguante aquí para ver la gala. Eso sí, lo que sí hemos podido ver a lo largo de toda la tarde... ...es un gran ambiente aquí en la Plaza Mayor alrededor de Goya. Lo está hablando todo el mundo por la ciudad, se nota... ...y en todas las plazas en las que está el cabezón... ...está todo el mundo haciendo cola. Es bastante alegre ver la ciudad así de animada. En la Feria de Muestras había una pequeña manifestación... ...y había muchísima gente cruzando el puente para allá, sí. Hemos visto muchísimos famosos... ...Sigurney Weaver encantadora, ahí en el Carrión... ...y luego pues por todos los sitios, ahí estaban en la estación de trenes... ...muy asequibles, muy agradables. Y sin duda esta gala está repercutiendo en el empleo... ...tanto directa como indirectamente desde azafatos, seguridad o la hostelería de la zona. Para que un evento tan importante como los Goya salga a la perfección... ...hay muchos engranajes que encajar y muchos profesionales que organizar. Casi un centenar de vigilantes velarán por la seguridad de todos... ...pero como cada detalle se cuida al milímetro... ...prescindirán de su uniforme habitual. Se busca una uniformidad más estética con el desarrollo de la ceremonia. De Valladolid también serán los 150 camareros... ...que ya se preparan para dar el servicio. Creo que en la ciudad no hemos tenido un evento de esas características... ...con tanto número de invitados y que a su vez necesita de tanto número de camareros... ...para poder dar el servicio. Vamos a trabajar con nuestro uniforme y creo que el Ayuntamiento de Valladolid... ...los va a proporcionar un mandil conmemorativo con la gala. Y para ayudar a todos los invitados estarán ellos. Poderán ser asistentes de la azadera. Y entonces ellos tendrán que avisar a los que van a ir al fotogol. Voy a recibir a los actores y voy a estar en la fombra roja. Y ahora que se acerca el momento llegan los nervios. Y no es para menos, participan en un evento que pasará a la historia de la ciudad. Y en tren hemos visto llegar algunos de los invitados de esta noche. La Academia del Cine ha fletado dos trenes Charter de Madrid a Valladolid... ...y ha duplicado los efectivos para atenderlos y agilizar así su salida de la estación. Todas las miradas ahora mismo están apuntando hacia el interior de ese pabellón en Valladolid. Volvemos contigo Natalia para que nos cuentes si ya han pasado por allí los nominados de la noche. Algunos de los nominados sí que han pasado a Alberto Amman, nominado a Mejor Actor Protagonista. Pasaba por aquí, nos atendía hace tan solo unos minutos. Eso sí, todavía estamos expectantes por ver a esas dos películas que hoy se van a batir en duelo. 20.000 especies de abejas con 15 nominaciones. Y también La Sociedad de la Nieve de Bayona con 13 nominaciones. De momento les estamos esperando. ¿Por qué soy así? Así como cariño. Está entre las favoritas. 20.000 especies de abejas, la primera película de Estival y su resola, tiene 15 nominaciones. Podría alzarse con el Goya a Mejor Cinta y Patricia Arnaiz conseguir el de Mejor Actriz. Sería su segunda estatuilla. De cerca, La Sociedad de la Nieve, 13 veces nominada. Veremos si Juan Antonio Bayona logra su cuarto Goya como director, porque compite con David Trueba por Saben Aquel. Donde David Verdaguer opta a Mejor Actor y Carolina Yuste a Mejor Actriz. Un amor de Isabel Coisette también se juega la dirección. Y en el foco, Laia Costa y Jovic Keuchkerian por sus papeles protagonistas. Creatura de Elena Martín y Cerrar los ojos de Víctor Erice se postulan a Mejor Dirección igualmente. Y en esta última, Manolo Solo se juega estatuilla a Mejor Actor, reñida con Enric Oquer, por El Maestro que Prometió el Mar y Alberto Amán por Upon Entry. El que no cambia, no gana. Y más actrices, Malena Alterio porque Nadie Duerma y María Vázquez por Matria también están nominadas. El alcalde de Valladolid al que entrevistábamos en directo esta mañana recordaba el impacto que tendrán estos Goya. Un punto y seguido ha dicho para continuar con otros planes a futuro. Ya estamos reclamando al gobierno de España que Valladolid sea la sede del Museo Nacional del Cine. Creemos que es una aspiración a la cual le podemos dar una respuesta a todos los vallisoletanos y todas las vallisoletanas y que la vamos a dar muy bien porque si hay algo de lo que sabemos y queremos los vallisoletanos es precisamente del cine. Y lo que están viendo son imágenes de las inmediaciones a la feria de Valladolid durante esta tarde. Los agricultores y ganaderos se han manifestado aprovechando que hoy este recinto se llena de gente por la gala de los Goya. Hoy los agricultores y ganaderos han aprovechado esa gala para hacer oír sus protestas. Hablan de que la situación que están atravesando en el campo es insostenible. Fátima Pérez, cuéntanos cuál es la situación allí ahora mismo. Cientos de agricultores y ganaderos se han concentrado aquí frente a la feria de Valladolid. Hoy han venido andando, no han venido en tractor y se están manifestando aquí de forma pacífica. Aprovechan que en unos momentos comenzará la gala de los Goya para hacer oír sus protestas. Están en una zona acotada y alrededor hay muchos agentes de la Policía Nacional. Se estima que hay un dispositivo de más de 200 agentes. Así sonaban los agricultores y ganaderos frente a la feria de Valladolid. Han venido por la tarde para manifestarse, aprovechando que esta noche se celebra aquí la gala de los Goya. Porque pensamos que es un sitio donde se nos puede ver y para que la gente sepa la problemática que está atravesando el campo español. Esta vez lo han hecho sin subirse a sus tractores. Todo el mundo viene en una actitud tranquila, entonces hemos venido con los coches, andando y aquí estamos tranquilamente. Con pancartas y silbatos pretenden hacer oír sus protestas. Para reivindicar, pues está claro, nuestros productos y nuestras cosas. No podemos seguir viviendo así. Están en una zona acotada y vigilada por la Policía Nacional. Hay un dispositivo de más de 200 agentes. Por la mañana la situación era más calmada. Reinaba la tranquilidad. Y vamos a seguir pacíficos, somos pacíficos, somos agricultores y pacíficos. Aunque en el día de los Goya existía la amenaza por la tractorada, lo cierto es que el tráfico no se ha visto condicionado por la presencia de estos vehículos. Y en León la Guardia Civil ha detenido a un agricultor por el corte de la autovía León Burgos en la A231 por Burgo Ranero. Allí se montó una barricada con neumáticos, palés de madera y fardos de paja a los que se les prendió fuego. Se le atribuye un presunto delito contra la seguridad vial y se ha abierto una investigación para localizar al resto de los autores. Las protestas de los agricultores han estado presentes por toda España. Estas imágenes que ven son de Granada, donde la A92 ha estado cortada. Situación que también se repetía en Sevilla y en La Rioja, donde cerca de 400 tractores han salido a las carreteras en esta quinta jornada de protestas. Sin embargo, ese llamamiento para que los camiones se sumen también a las tractoradas no ha provocado incidentes. La actividad en los polígonos industriales no se ha visto afectada y se ha podido trabajar con normalidad. La plataforma del transporte, la misma que consiguió paralizar la industria en 2022, había convocado paros para hoy para que también los camioneros se sumaran a esas protestas de agricultores y ganaderos. Sin embargo, en la mayoría de polígonos, áreas de servicio y carreteras de la comunidad ha habido absoluta normalidad y la actividad propia de cualquier sábado. Y es que las principales asociaciones de transportistas se han desmarcado de estas manifestaciones. Es más, lo que piden es poder seguir trabajando, poder circular por las carreteras pese a las tractoradas. Y en Valladolid los sindicatos y 120 colectivos sociales y culturales llegados de toda la comunidad han marchado por el centro de la ciudad en una manifestación en Valladolid en la que, según datos de la subdelegación del gobierno, han participado 4.000 personas. Allí han pedido una mayor apuesta por el diálogo social, más políticas contra la violencia de género y por la cultura y también han mostrado su apoyo al sector del campo. Vamos a seguir en la calle y que nuestro objetivo es que volvamos a tener un gobierno que vuelva el diálogo social que ha sido estandarte en esta comunidad autónoma. Y en redes el vicepresidente de la Junta ironizaba con que ellos juntan a más gente. En un día entre semana en Ponferrada, desde el PP, el portavoz del grupo En Cortes comentaba que es la primera manifestación de la historia de Valladolid con más convocantes que asistentes. Después de esa movilización, el ministro de Cultura se ha reunido esta tarde con representantes del cine, música y teatro de la comunidad. Hurtasun asegura que el ministerio luchará contra cualquier tipo de censura y atenderá la precariedad en el sector. Hoy es un día para apoyar al cine de nuestro país, ha dicho. Y vamos en directo de nuevo hasta la alfombra rosa donde está Pepe Sacristán hablando. Natalia. Estamos ahora mismo en directo con Pepe Sacristán. Como podéis ver, le preguntábamos por esa película que rodó aquí en el año 1983 en el pasaje Gutiérrez que él mismo dirigía y que también protagonizaba, decíamos antes. Ahora, además, en Arnedo, en un festival de cine que son una gente estupenda, han hecho un libro sobre el guión original y algunos ejemplares en facsímil del guión original de Soldados de Plomo. ¿Has encontrado muy diferente la ciudad de aquella vez, del 83, ahora? No, es que te digo, he venido muchas veces. Ahora no, estamos en un hotel a las afueras y apenas salimos de allí, pero he venido muchísimas veces y me encanta pasear por esta ciudad porque además es muy paseable. ¿Qué proyectos, qué próximos, futuros proyectos tenemos, Pepe? Estoy ensayando con una obra de Juan Mayorga para la Abadía en marzo. Pues muchas gracias por habernos atendido, ya te dejemos que disfrutes de la gala. A vosotros. Aquí teníamos en directo Pedro Pablo a José Sacristán. Gracias, Natalia. Y más temas. En enero, algunos alimentos han incrementado su precio de origen a destino, es decir, del campo al consumidor. Se han multiplicado, ahí van a ver las cifras, hasta por nueve, como el limón. Productos también como el ajo, los plátanos y las naranjas. ¿Ha notado esa subida de los costes? Estos días hemos visto a los agricultores protestar por la desigualdad de condiciones entre productos europeos y de fuera y la repercusión que tiene en el precio. En los mercados, los consumidores cada vez miran más el origen de lo que compra. Estos ajos se han cultivado en Marne, que está a unos 15 kilómetros de León Capital. Es uno de los productos de cercanía que encontramos en este mercado de frutas y verduras, junto a otros de la provincia de León, como las lechugas, las escarolas, las patatas o los pimientos. Aquí la principal apuesta es por el producto de kilómetro cero de la provincia o nacional, como por ejemplo los aguacates que llegan desde Málaga. Esa es la demanda de los consumidores que quieren producto de aquí, pero no siempre es posible. Hay veces que no estamos en temporada, como por ejemplo es el caso de las piñas, y se traen de fuera de la Unión Europea. Hay consumidores a los que no les importa tanto el origen, sino comer el producto que desean, y hay otros que prefieren solo comer lo que está en temporada y llevarse lo de aquí. Manzana Reineta y Pera, Conferencia del Bierzo, Nuez del País o Miel de Zamora, es lo que encontramos en este mercado al que los ciudadanos acuden buscando calidad y cercanía. Siempre lo más cerca que se pueda. Pregunto, suelo comprar ya en sitios de confianza, entonces ya sé que son productos de ellos. En muchos casos los tenderos son los que cultivan lo que después venden aquí y su apuesta es también por el producto local. Si la hay de aquí la compro aquí, pero si no la hay aquí tengo que comprarlo fuera. Pero no siempre es posible. Según lo que queramos, las piñas de fuera, de Costa Rica, pero naranjas, manzanas, peras, eso es todo de aquí. La gente ahora quiere de todo y no la hay de todo en España. Y los consumidores a veces no dan preferencia al origen de producción. Si quieren uvas ahora no tienen más remedio. Aunque sí, tienen cada vez más interés por el lugar en el que se produce lo que se llevan a casa. Cada vez más. Aquí, por ejemplo, en este mercado de León que estamos hoy, la gente viene, no todos, a lo mejor hay algunos que van mirando el precio, pero la mayoría van mirando, buscando calidad en el producto. Que sí suelen preguntar, les gusta que sea de la zona de aquí, de León. Estas colas son habituales, no se están comprando más alimentos ante el anuncio de huelga de transporte. Para nada. No suelo hacer acopio de cosas. Los mercados tradicionales siguen, por tanto, muy ligados a la tierra. Burgos está acogiendo la reunión del invierno de la Sociedad Española de Neomeología y Cirugía Torácica. Más de 700 profesionales abordan temas como el asma, pero también otros de actualidad, como la epidemia que acabamos de pasar de la gripe. La gripe se sitúa ya por debajo del nivel epidémico en nuestra comunidad. Nos encontramos en una fase de reducción de la infección, lo que parece indicar para los expertos el final de la onda estacional de gripe. Este descenso de casos se debe en gran parte a las temperaturas inusualmente altas que se están registrando. En las próximas semanas retomaremos a una situación más similar a lo que es el invierno. Y es previsible y parece que hay algunos datos que apuntan que los casos de gripe están volviendo a aumentar. Las medidas de prevención frente a la COVID evitaron el contagio también de la gripe, pero con el fin de la pandemia esta infección ha colapsado hospitales. Los sanitarios proponen mantener alguna de esas medidas. Cuando cualquier ciudadano tiene una infección respiratoria y tiene tos y tiene posibilidades de contagio, debería tener la concienciación de utilizar la mascarilla. Aunque afirman que la mejor solución es vacunarse. Catálogan la vacunación en España contra la COVID como ejemplar. Pero quizá ha generado una sensación de cansancio en la población y realmente en estos meses estamos sufriendo las consecuencias. Los profesionales se sienten con la responsabilidad de dar ejemplo. Transmitir información suficiente sobre la inocuidad y la seguridad de las vacunas, sobre la que no hay ninguna duda y tenemos muchísimos estudios que lo confirman. Y se centran ahora en crear un calendario vacunal para adultos que evite una nueva oleada de infecciones respiratorias. Ayer dos guardias civiles que iban a bordo de esa patrullera fallecían después de ser embestidos de forma brutal por una narcolancha en barbate. Otros dos agentes están heridos. Uno de ellos en coma inducido. Hay ocho detenidos, entre ellos personas que conducían la embarcación y otras que acudieron en coche a recogerlos. Uno de esos agentes fallecidos es natural de la localidad leonesa de Nogarejas. Y el juez ha enviado a prisión al hombre detenido ayer por arrollar con su camión a tres coches de la Guardia Civil en la localidad soriana del Burgo de Osma. El hombre detenido este viernes ha declarado esta mañana en los juzgados. Y en Monteagudo de las Vicarías en Soria una mujer ha fallecido y dos hombres han resultado heridos en esta colisión. Los camiones han chocado frontalmente de madrugada. Los tres ocupantes han sido trasladados al hospital pero finalmente la pasajera de 43 años ha muerto. Abrimos señal en directo en tres puntos. En León, en Segovia y también en Burgos porque es el día grande de los carnavales. Vamos a comenzar contigo Lucía porque allí la cabalgata comenzaba hace una hora. Sí, los últimos participantes están llegando ahora todavía a esta plaza del Rey San Fernando, a la plaza de la Catedral. Han participado más de 2.500 personas y hemos podido ver una gran variedad de ideas. Desde animales hasta pilotos, incluso medallas olímpicas. Y por supuesto las tres carrozas dedicadas a Don Carnal y Doña Cuaresma. Ahora la fiesta sigue en otros puntos de la ciudad con música, charangas, incluso con asado. Y nos vamos a ir también a otro de esos puntos de la comunidad, hasta Segovia. Carlota Muro, ¿cómo está el ambiente por allí? ¿Qué tal? Pues bueno, ya ven el ambiente súper movido porque acaba de comenzar este primer desfile de carnaval en Segovia, desafiando al mal tiempo y a la borrasca, Carlota, aquí en persona. Que bueno, pues no ha dejado que la lluvia les estropeara el carnaval. De momento hace frío, pero han podido salir en este primer desfile. Muy importante, aquí los ven, son los vacíos. La comparsa que cumple 40 años, 40 carnavales en este carnaval segoviano y que lo están celebrando. Porque mañana darán el pregón que da el pistoletazo de salida al carnaval en Segovia. Tenemos muchas actividades, hoy comienza este primer desfile. Después se dará el nombre del majo y la maja del carnaval, también algo muy segoviano. Y desde aquí al miércoles de ceniza se celebra el carnaval. Cientos de personas están participando en este carnaval de Segovia y haciendo frente, como les decía, al frío. Nos vamos a ver qué ocurre también en otros puntos de nuestra comunidad. Hasta León, Patricia Alae, cuéntanos qué ambiente se respira allí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos de celebración porque, como bien sabéis, es el día grande para León Capital en estas fiestas de carnaval. Y es que se han batido todos los récords de participación. En esta ocasión, en este desfile del 2024, se han superado las 2.200 personas inscritas en este carnaval. Donde el buen humor, el buen gusto, el ingenio y, sobre todo, los trajes hechos a mano son los que protagonizan este desfile. Que lleva ya 2 horas en marcha desde que comenzó eso de las 6 y media. Y os puedo asegurar que todavía queda un ratito por delante. Son más de 7.000 euros los que hay en juego con grupos de hasta 200 personas. Así que es un día para celebrar, para disfrutar, para divertirse, sobre todo, con la participación de muchísimos grupos que vienen de la provincia. 36 de todos los que veremos desfilar en este desfile de carnaval que, como os digo, todavía tiene un ratito por delante. ¡Feliz carnaval, compañeros! Y en Ciudad Rodrigo ha comenzado también uno de los carnavales más importantes de la comunidad. Fiesta de interés turístico nacional y que congrega miles de personas. Cuatro corredores han resultado heridos en el primer encierro urbano. Uno de ellos está grave. La lluvia está marcando el carnaval de Ciudad Rodrigo, el más antiguo de España. A pesar de todo, se esperan más de 60.000 personas entre hoy y mañana que acuden desde muchos lugares de todo el país. Lo hacen para disfrutar del ambiente carnavalero, de los disfraces, pero sobre todo de los eventos taurinos como los encierros. El más antiguo del mundo, es el único que no se ha prohibido durante el franquismo, es un carnaval muy grande, muy especial. De este lado, porque bebemos y somos responsables. Si bebes, no salgas al toro, por favor. Esto es muy bonito todo, nos encanta, cada año repetimos. Nos gustan mucho los encierros, las capeas y todo eso, y por eso venimos aquí, sobre todo. Yo el toro casi ni lo he visto, pero que no entro ahí ni, vamos, ni loco. Nos gustan los toros, nos gustan los toros. Y Solera quiere ser referente en el sector de la trufa negra y el micoturismo a través de eventos como el concurso Cocinando con Trufa, que se ha celebrado hoy. La representación española y castellano y leonesa ha conquistado al jurado. Jurado popular y jurado profesional coinciden en elegir la elaboración del chef segoviano Rubén Hernández como la ganadora de entre las ocho propuestas de los diferentes países. El segundo clasificado ha sido el representante mexicano y el tercer puesto ha sido para el neozelandés. Destaca de estos resultados que ambos jurados han coincidido en los cinco primeros clasificados. Desde este año, el concurso Cocinando con Trufa pasará a ser una cita anual que aspira a convertir Soria en capital internacional de la trufa negra. 42 minutos. Es el tiempo que ha tenido Rubén Hernández para convertirse en doble ganador. Estoy muy orgulloso de presentar a España. Su propuesta, una oda a la trufa negra en todos los aspectos. Me inspiró mucho el hecho de que el jabalí y el cerdo eran los primeros que automáticamente detectaban el aroma. El resultado se llama un paseo por el bosque. Una royal de morro de cerdo ibérico con un montón de matices de trufa. La trufa la hemos realizado en cinco elaboraciones y luego la hemos reforzado con un praline de bellotita y con mantequilla tostada, mantequilla de Soria. La trufa negra se convierte en producto internacional llegando a la cocina de prestigiosos chefs de ocho países. Magret de pato con un poco de chile pasilla en polvo y un poco de cacao en polvo. Y encima lleva un bizcocho al maíz con trufa. Trajimos una paletilla de cordero deshuesada, cocida a baja temperatura, con unos vegetales de temporada y un croissant de patata relleno con queso de cabra y trufa. Y es que todo puede pasar en este concurso que ha tenido un final un tanto inusual. El segundo del jurado popular correspondía con el del jurado profesional, el tercero correspondía, el del cuarto correspondía y el del quinto correspondía y por supuesto el primero correspondía. Esto no pasa nunca y ha pasado hoy aquí en Soria. Es el oro negro que ya pone a Soria en el mapa de la gastronomía mundial. Y estas son imágenes de Nava Cerrada y Cotos donde desde las 3 de la tarde la nieve ha obligado a hacer uso de las cadenas en los vehículos. A esta hora la situación ya se ha normalizado. Nos acercamos al final del informativo pero no queremos perder detalles de lo que está sucediendo en Valladolid. Natalia, ¿cuál es la última hora? Pues aquí siguen llegando todos los actores, directores, personalidades. Eso sí, la mayoría de nominados todavía no han llegado, no han pisado esta alfombra que además te diré como detalle que este año tiene este color. No por nada sino porque es el color de la bandera de Valladolid y por eso se ha hecho también en honor al sitio donde se hace este año la 38 edición de los premios Goya. Como decimos, una gala que empezará en torno a las 10 de la noche y que estará aquí y la podrían ver todas esas personas que quieran. Además podemos ver que todavía siguen llegando bastantes actores y actrices a esta alfombra, siguen posando, siguen sacando todas las preguntas y aquí seguiremos esperando. Gracias compañera, nuestra comunidad acoge cada año nuevos rodajes de cine, se convierte en escenario y se transforma luego en un atractivo más para los curiosos que buscan revivir esas localizaciones de película. Un silbido inconfundible para cualquier amante del cine. Un silbido imprescindible para entender la importancia de esta industria en Castilla y León. Bueno, ¿qué supone? Pues mirad, mirad a mi espalda. Es un recurso turístico que antes no existía y que añade un motivo para el cual quedarse un poquito más en esta zona. El cementerio de Sadgil se ha convertido en uno de los lugares más visitados de nuestra comunidad. Julio, agosto puede haber más de 10.000 personas en cada mes. Porque el cine ya es un reclamo turístico más para la gran oferta de Castilla y León. Nos han invitado unos primos que son de aquí de Valladolid y hemos venido a verlo y la verdad que nos está encantando. Es la ruta teatralizada de Memento Mori en Valladolid. La gente tiene derecho a saber lo que está pasando en su ciudad. Y lo que está pasando es que la ciudad con la primera cátedra de cine de España... Cada euro de inversión en los rodajes que hay en Valladolid se sacan 5 euros de retorno económico. Y de las ciudades a municipios históricos como Pedraza con su yincana de 30 monedas. O pequeños pueblos como Quintela de Barjas, que con solo un vecino acogió el rodaje de la última ganadora del Goya Mejor Película. Ahora, algo más de un año después de su estreno, el municipio hará una vivienda de promoción turística de asbestas. Porque la comunidad... Ha tenido un aumento de rodajes. Es una inversión que genera, que hace imagen, hace marca Castilla y León, que genera puestos de trabajo y que promociona después el conocido como turismo de pantalla. Castilla y León, un escenario de película. Y vamos finalizando cuando son las 8 y 32 minutos de la tarde con señal en directo para que vean todo lo que está sucediendo a esta hora en esa alfombra rosa previa a la gala de los Goya. Sí, sí, ya me vale de sobra aquí. Voy a ir con el cargador que lo tengo ahí, pero ya le dije a mi compañero que queda. ¿Vale?